Muchas veces tenemos que llegar al final para tener un principio. Volver donde todo empezó. Encontrar la inspiración en un lugar mágico. Un lugar donde enamorarte. Un lugar del que no querrás regresar. Este lugar tiene un nombre. Bali. Y esta historia también. 30 sances para enamorarte. Hay historias de amor que no tienen billete de vuelta. Música Música